El día de hoy nos encontramos con Carlos Muñoz, jugador de la sub-20 de Jaguares. Carlos, ¿qué nos podrías decir? Gracias, chicos, gracias. Gracias. ¿Qué nos podrías comentar respecto al fútbol? Que es un deporte hermoso, que me está dando Dios, me da la vida y algún día mantener a mi familia con este deporte. Claro que sí. ¿Nos podrías comentar cómo es que llegaste a Jaguares de Chiapas? Yo, en una visoría, me dieron unos profesores y me hablaron para acá y dije, ¿no, verdad? Claro que sí. Oye, ¿cómo partir de qué edad empiezas a jugar fútbol? Yo empecé, desde los 13 años empecé a ser portero en Chivas, ahí en Guadalajara, saludo a todo el mundo. En la escuelita de Chivas, gigantera, y ya después recorrí la vida de nomada. Órale. Oye, ¿nos podrías comentar qué posición juegas adentro de la cancha? Adentro de la cancha soy portero, ahí ando echándole ganas con mis compañeros y ubicando a la gente, más que nada. Órale. Oye, ¿qué tan importante o qué acción realizas, más que nada, como portero? Pues, parar los balones y gritar mucho. ¿Tú crees que lo más importante en la cancha de juego es el portero? Yo creo que sí, porque si no había portero, nos estuvieran metiendo goles. Queríamos un portero. Claro que sí. Oye, cuéntanos más de ti. ¿De dónde eres? ¿Originario de...? Yo soy de Guadalajara, Jalisco. Guadalajara, Jalisco. GDL. Ahí andamos. Este, pues, ¿qué te digo? Este, me vine acá a Chiapas, es un cambio un poco diferente, una ciudad grande aquí, pero... Ah, no, 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 no. Me gusta mucho Chiapas, me gusta la naturaleza, las mujeres son hermosas, como podrían ver aquí contigo, hermosas, las mujeres de Chiapas. Gracias. Oye, pero cuéntame más, ¿qué ambiente se vive dentro de jaguares de Chiapas? Pues, más que nada, amistad, o sea, haces... Empiezas con amigos y los haces tus hermanos, vives cada día con ellos, entrenas con ellos, y, pues, la amistad, más que nada, y la diversión ahí, local. Oye, ya como último, dinos, o qué le podrías decir a la gente que nos ve, unas palabras de aliento, o invitarlos también a que asistan a sus partidos, ¿no? Sí, o sea, que nos vengan a apoyar aquí con todo, los esperamos siempre ahí, este, a todos, Chiapas, que vengan, que echen ganas, que van por sus sueños, y un saludo, saludo al público y a mi familia, por favor. Muchísimas gracias.